Tyler Mannion ha dado explicaciones. Hoy lo vamos a ver desde el canal Ares YouTube, un canal increíble, de verdad, que hace unas análisis del culturismo, una opinión espectacular, y no solo del culturismo, también de powerlifting, ¿vale? Así que yo os recomiendo mucho seguirlo, lo pondré en el canal en la descripción y vamos a reaccionar desde hoy desde su canal, que ha hecho un gran vidiazo. ¿Por qué perdió Jaddy y ganó Samson, vale? Juez del... o sea, Tyler Mannion, juez principal de Mitrolimpia, da explicaciones. Yo soy Ares, ¿cómo estáis? Ya conocéis esta serie del canal en la que os traigo el análisis profesional del juez principal de la Olimpia, vicepresidente de la IFBBNPC, Tyler Mannion. A ver la de embustes que suelta. Bueno, verdades, verdades. Ha explicado al detalle, pose por pose, por qué ha ganado Samson y por qué ha perdido Jaddy. Vais a tener dos partes de este vídeo. En esta primera veremos a Samson y Jaddy. Me gustaría que... sé que va a decir pose por pose que, bueno, que Samson era superior, bla, 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 pero ¿qué me dirá de la condición? Esa tanta exigida condición. Y en la segunda, a Derek, ¿por qué ha quedado tercero? A Martin y a Andrew, ¿la tendréis mañana? Sí, me he comido los 23 minutos de vídeo en inglés y os lo traduzco al detalle y también voy a dar mi opinión, porque con algunas cosas no estoy de acuerdo. Palabras textuales de Tyler, ¿vale? Os traduzco. Doble bíceps de frente. El de Samson ha mejorado año a año, show a show. Tanto sus tríceps como bíceps han mejorado notablemente. Su brazo es muy bueno ahora mismo y tiene una cintura fina en esta pose. Ha tenido muy buen control abdominal en el Olimpia. Samson tiene una de las mejores piernas del Olimpia, muy buen balance en esta pose. Podría tener un poco más de dorsal. Estoy de acuerdo especialmente con el tema de la sección media, que parece que a Samson ya se le iba dilatando, iba empeorando, ¿no? A medida que ganaba kilos, pero no. 140 kilos de culturista en tarima con esa cintura. Impresionante el trabajo que ha hecho Samson. Sí que sí, pero que no me... No digo que no, pero que el punto de piel de Samson deja mucho que desear con el punto de Javi. Entonces... Y sí que estoy de acuerdo con que su espalda tiene que mejorar. Es que de verdad que me tiene perdido este hombre, tío. Por ahí en todas las poses, porque las de Derek y Javi, joe, vaya espaldas que tiene. Seguimos. Javi también tiene una buena pose de bíceps. Unos brazos sólidos en una buena forma de V con su cintura estrecha. Javi siempre ha tenido unas buenas piernas de frente muy detalladas. Pero para mí, este año, las piernas de Javi estaban un poco downsized. Es decir, estaban como disminuidas de talla, sería textualmente, ¿vale? Que no están igual de grandes, vamos. Que han sido mejores en cuanto a tamaño otros años. Le da la pose a Samson 1 a 0. Siguiente pose, expansión frontal. Esta es la pose más débil de Javi. Su cintura se ve ancha y necesita más densidad en el pecho. La redondez de sus brazos y hombros es buena, pero comparado con Samson sale perdiendo. No me extraña. Es que Samson... Es gigante, claro. No es una bola de músculo. Claro, pues es lo que pasa cuando Samson ha priorizado tamaño y el otro ha priorizado condición. Sus cuádriceps de frente son de calidad, pero un poco más pequeño. Samson tiene grandes hombros y brazos. Su pecho es denso, con detalle y estriaciones. Esta pose hace varios shows no era buena para Samson. Tenía problemas con la sección media, pero ahora está perfecta. Los cuádriceps son muy grandes y están cortados. Tiene un buen balance en esta pose y es una de sus más fuertes ahora. Cortado sí, pero no hablaba de profundidad, hermano. Porque ahí andan, ¿eh? Señores, cuando os preguntáis, ¿Antonio qué proteína estás utilizando? Hidrolizada Pro. ¿Vale? La mejor que hay. La más limpia. Y ya sabéis el código que tenéis que usar. Pinchar en el enlace. Eh, no pierdas el tiempo. Que esta, calidad, calidad. ¡Vamos! A cero. Seguimos con el pecho de lado. Pecho de lado. Jaddy necesita más tamaño en su pierna de lado. Salió mejor en el Arnold de este año, la cual fue su mejor versión. Necesita más tamaño en esa pierna en general. La marca de identidad de Jaddy es la condición física. Y aunque era buena en este show, otras veces ha sido superior. El pecho. Pero entonces, ¿qué es lo que valoras ahora? O sea, ¿está diciendo literalmente que ha ganado Sansón por la línea? ¿Por las formas de su cuerpo y tamaño? ¿En serio? ¿Qué? Ese es el tema, claro. Todos saben por qué ha ganado Sansón. O sea, no hace falta ser muy listo. Porque lo has valorado diferente. O sea, a ver, diferente. ¿Qué quiero decir? Se ha valorado esta vez tamaño y línea, ¿no? Pero es que la condición que has estado pesado los dos últimos años, te la has pasado por el culo. O sea, la verdad. Es que hay campeonatos en los que has tirado a... Han ganado tíos, digamos, inferiores en cuanto a todo lo demás que no fuese condición. Pero como tenía mejor condición, ha ganado él. Al segundo, que a lo mejor era mejor. Tenía mejor línea, más tamaño, más todo. Menos condición. Y has priorizado la condición. Entonces, aquí me rompe la cabeza, tío. Me rompe la cabeza un poco, tío. ...tan seco esta vez. Contra Samson se ve pequeño porque este tiene hombros y brazos súper redondeados. Que no estaba seco esta vez. ...y grandes. Está extremadamente lleno y tiene buena condición. La cintura está metida, apretada y la pierna es muy grande. Y que conste que yo soy de los que opina que me encanta que haya ganado Samson. Lo que no me gusta es el cómo se contradice este hombre. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Y ya está, porque... No concuerda, tío. No me choca, pero bueno. Tiene buen balance entre femoral y cuadriceps. En esta pose se puede ver lo enorme que es Samson. 3 a 0. Y sí, estoy de acuerdo. Samson en esta pose es una salvajada. No lo dice Tyler, pero lo digo yo. Tiene uno de los pechos más grandes de toda la IFBB. Y en esta pose juega mucho a... Que no, no, Serendipio. Que yo creo que me están malinterpretando, ¿no? Que yo quiero que gane Samson siempre. Porque quiero que el culturismo sean monstruos del músculo, ¿vale? Con una, claramente, una condición. Bien y tal. Pero que no busquen que un tío gigantesco a la vez tenga de seco. No, 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 no. O sea, súper seco no. ¿Vale? Para mí el culturismo open es Samson. Lo dije y lo diré siempre. Pero me choca porque le han hecho creer a todos en este campeonato que lo que priorizaba por encima de todo en cualquier categoría era la condición. ¿Vale? Y hombre, es lo que dijo el otro día Chopin. Si es que si hubieran priorizado no tanto la condición, hubiera comido más y hubiera sacado otro tipo de físico. Pero bueno, llamarme loco. A su favor. Aparte de su tren inferior tan masivo. Bíceps de espalda. Sorprendentemente, Samson ha mejorado esta pose muchísimo. Tiene buenos femorales de espaldas y están cortados. Samson nunca va a tener unos glúteos muy cortados en esta pose, pero está bien. Entiendo que aquí... Ah, está bien. ...que habla sobre su genética. Y sí, estoy de acuerdo. Culturistas a los que nunca se les marca el glúteo del todo. Ya, pero eso no te importaba el año pasado. No te importaba ni el año pasado ni la mitad de los eventos que has hecho open, hermano. ¿Pero qué me estás contando, tío? Es que yo me estoy quedando loco, tú. Es que yo me estoy quedando loco, de verdad. Es que en otros eventos no le ha importado nada, cero. De que un tío genéticamente no pueda llegar al nivel, digamos, de los más grandes. No le ha importado nada. Espalda, hombros y brazos... ¿Desde cuándo la genética le ha importado? Al revés. Cuando empezó con decir que... Es que no, tío. Que no, que no, que no. Que no. Lo siento, pero se contradice muchísimo, tío. Muchísimo, ¿vale? Muchísimo. ¿Vale? Ahí le va a decir ahora el motivo porque... Mira, de verdad, lo que pienso a mitad de vídeo. Ha dado ganador a Samson porque él ha salido de los cojones. Y el segundo motivo, porque como no iba a ganar Derek, porque el físico que ha salido Derek no ha salido con el mejor físico que ha dado hasta la fecha, no se lo iba a dar a un iraní. Se acabó. Ya está. No hay más. Política. Mejorado un montón. Buen pico de bíceps. La espalda era su punto más débil y ha aumentado dramáticamente su amplitud y densidad. Muy buena pose. Para Hadi, sorprendentemente, no era como esperábamos su pose de doble bíceps. Se le veía un poco más pequeño y más blando que otras veces. Pero que pequeño se va a ver siempre al lado de Samson. Es que es muy loco. Pero es que nunca se ha visto al nivel de Samson en cuanto a tamaño ninguno de los que hay ahí. ¿Pero qué me estás contando? Hemos podido ver ese look granítico que ha traído anteriormente en su espalda. Sus femorales y glúteos están bien de condición, pero podrían ser mejores. Así que sorprendentemente para mí le tuve que dar la pose a Samson. 4-0. Aquí estoy de acuerdo. La de Samson me parece una barbaridad la mejora que ha pegado. De ser su peor pose a ser una pose muy fuerte. Los femorales... Bueno, las patas de Samson son increíbles. Son otros, la espalda mucho más densa y amplia. Y sí que es cierto que a Javi de espaldas no sé qué le pasa, pero mal esta pose comparada con otros años. Además ha perdido condición de espaldas. Continuemos. Expansión dorsal. Es una de las poses más fuertes de Javi. Y aunque se viese más blando en el doble bíceps que otras veces, tenía mucha densidad en la espalda. Buena amplitud. Su tren inferior ha estado mejor, pero de nuevo está en forma en esta pose. Muy buena pose para Javi. Para Samson, de nuevo, su tren inferior está muy grande y compensado. Su espalda ha mejorado un montón. Creo que podría abrir un poco más los dorsales posando distinto y sacarle más partido. Pero así le veíamos mucha densidad en la espalda. Se la ha dejado a Javi. Cuatro a uno. Vamos. Cuatro a uno. Pero, Dave, ¿y el glúteo? ¿Hemos dicho por qué no lo valoramos? ¿No se suponía que este año, estos dos últimos años, has echado hincapié en glúteos más grandes y secos, Tyler? Porque por glúteo, Samson no es el mejor. Ni seco, ni grande en cuanto a top culturistas open. No sé. Vamos con tríceps de lado, una pose en la que opino lo contrario a Tyler. Ya me diréis vosotros. Vamos a ver, sorpréndeme. Dice que Samson no se posiciona bien en esta pose, que su pierna no está como debería y podría verse mejor y también el... El brazo de Samson que parece una puta locura, tío. Gigante, hermano. Está en superior y no sé, es como que divaga un poco, es como que... Y la pata, parecen dos patas de... Vale, que a lo mejor es la foto, ¿no? Pero la pata, parecen dos patas de Chopin. No sé, parece que es que se la quiere dar a Javi. Yo personalmente pienso que a Samson se le ve acojonante, que posando así la pierna se le ve súper ancha, muy amplia, se le ve cortada, la cintura se le ve estrecha, marcada, buenos abdominales, el pecho es enorme y el tríceps es bastante más grande que el de Javi. En cambio, Tyler sobre Javi dice... Es una pose fuerte porque vemos los detalles en su abdomen y también tenía el pecho estriado, la pierna está detallada en esta pose, tiene buen balance entre torso y piernas. Mi opinión, se está aladeando demasiado y esto es una cosa que no me gusta cuando la hacen en esta pose. Es una pose de tríceps. Tío, soy yo el único que piensa que a Samson le faltan un par de semanas, tío. O sea, de verdad, soy yo el único que lo piensa. Que me encanta el físico de Samson, de verdad, ¿eh? Lo diré siempre. Pero soy yo el único que piensa que le faltan dos o tres semanas de quitar chicha de encima. A lo mejor me equivoco, nunca me la sé dado experto de culturismo, nunca. Pero bueno. No, claro, si le puntúan así a Samson ahora y realmente valoran esto y a tomar por culo la condición en open, digamos, o que ya no es tan extremo, Samson va a ganar siempre, ¿sabes? Samson va a ganar siempre, siempre, siempre va a ganar. Porque yo veo más rocoso a Javi dentro de que dicen que ha salido peor que otros años. Yo lo veo más... La condición es mejor, los detalles son mejor, digamos, ¿vale? Pero que no, que no. Que... Que no. Que quieren un cambio, hermano. Ya está. ...y no se ve igual. Además, el pecho no se le ve tan grande como a Samson. Es la mitad. El brazo es la mitad. El abdomen sí está... Todo es la mitad, claro. ¿Cuánto pesa Chopin? 25 kilos menos que Samson ha dado. 30, quizás. ¿Cuánto ha pesado Javi? Me gustaría saber cuánto ha pesado Chopin. Si es que Samson ha dado 140 kilos en tarima. Si es que es una locura. Está bien, pero ya. Personalmente, en esta pose veo muy superior a Samson. Yo le haría ahora mismo 5-1. Pero Tyler se la da a Javi y les da 4-2. Ya me diréis lo que pensáis. Abdomen y piernas. Aquí Samson se veía muy bien. Grandes mejoras. En anteriores shows tenía problemas para controlar el abdomen y en este no lo ha tenido. Buena sección media. Tiene buena forma. Grandes cuádriceps. Una pose fuerte, pero está luchando contra Javi, el cual tiene una pose de abdomen de las mejores de toda la IFBB. Un abdomen muy detallado y duro. Buenos cuádriceps marcados. Aunque Samson la ha mejorado un montón, esta pose va para Javi. Y sí, estoy de acuerdo porque más que nada lo que no me gusta de Samson en esta pose es que le falta amplitud en el dorsal. Pierde la forma, pierde esa armonía y Javi sí que la conserva. Por no hablar de su increíble sección media. Para mí ahora mismo sería 5-2. Para Tyler es 4-3. Most muscular. Es una pose que me sorprendió porque normalmente Javi es muy difícil de vencer en ella. Tiene buena condición y detalle, pero este año Samson ha salido bien de condición y la diferencia de redondez y tamaño es tan grande, por algo se llama most muscular, que la pose de Samson gana a la de Javi por puro tamaño. Y es verdad, es monstruoso en esta pose. ¿Qué te parece? A mí me gusta más el pecho y el abdomen de Javi, pero es que Javi tiene los brazos y hombros la mitad que Samson. Es una diferencia demasiado grande. Sí, tiene los brazos la mitad, pero los tiene más detallados Javi que Samson. Es la realidad, tío. De verdad, mirad la rocosidad de Javi, tío. Miradlo. Que sí, que es el doble, que sí. Y os vuelvo a repetir, para mí siempre será el mejor en los cuerpos un físico como el de Samson o la Samson, ¿vale? Miradlo. No se valoraba la rocosidad, la dureza, los detalles. Es que ese es el tema. Perdón que me haga tan pesado. No decían... No estaban valorando tantísimo el tamaño, ¿no? Esto es lo que me rompe la cabeza, tío. Mirad los codos de Javi. Mirad el brazo de Samson. Samson está ocupando el doble tamaño en tarima. Así que se la da a Samson. 5-3 para él y para mí son 6-2. Tyler tuvo su opinión, ya que es uno de los jueces, creo que eran 9, y otros jueces tuvieron otra. En general estaban bastante ajustadas entre todas, eran muy similares, pero algunos le dieron ganador a Javi y otros a Samson. Para la mayoría de ellos fue superior Samson y este ganó el Olimpia, para mí justamente. En los últimos tiempos es el culturista más grande y masivo y estético que hemos visto nunca. ¿Qué es lo que nos gusta en Open? Aquí estoy de acuerdo con Ares. Es lo que nos gusta en Open. Tíos como él. Nunca con una buena condición. La mejor versión de Samson. Mientras que Javi aquí no salió a su 100%. Por eso quedó segundo. Estoy de acuerdo con todo salvo con la pose de tríceps de lado. Ya me diréis qué pensáis. Esta tarde tenéis otro vídeo más y mañana ya solo vais a tener un vídeo. Será la segunda parte explicando qué ha pasado con Derek. Ahí lo tendremos de su... Derek pues ha salido a guau, blando, raro a lo que es Derek. No sé qué le habrá pasado. Porque yo he visto un vídeo de Derek posando con Fanny Rambut. Que yo... Que es que era... No sé cómo... O sea, hace una semana antes de Olimpia y se le veía espectacular. No sé qué giñada han hecho, la verdad. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Lozado y sobre Andrew, Martin y Hunter. Ana, guapísimo este vídeo, Ares. De verdad, a mí no era buena. Te doy el... Y todo el mundo a seguir este hombre, Ares, YT. Ares YouTube. ¿Vale? Muy guapo el vídeo. Pero bueno, no estoy de acuerdo con... No estoy de acuerdo con... Con... Con Tyler. Se ha sacado Tyler aquí de la manga. Se ha sacado un poco el temario este. Y ya está. Y es lo que pienso, amigos. A ver qué nos dice aquí Miguel. Vamos a pasar ahora al análisis que hace tanto de Derek, tercer clasificado, en la irrupción de Martin Fittwater, cuarto clasificado, y el pinchazo de un Andrew Jacket que ya vimos ayer, a Chris Eicolewis y a Chris Eicolewis un poquito a hablar del tema, sobre todo en este caso a Chris Eicolewis, y ya vimos que incluso hablaba de que lo tenían que despedir porque tenían claro lo que tenían que hacer y no lo hicieron. La opinión de Tyler Manning en este caso de Derek Lansford, que yo creo que coincide bastante con la tónica general de lo que hemos ido viendo. Van a decir suspendidos por no hacer caso. Tyler Manning saca el látigo y castiga a Derek y a Jacket en el Olimpia. En tercer lugar, tuvimos nuestro rey de Mr. Olympia, Derek. Algunos comentarios de mí sobre Derek son que parece que su cuerpo superior definitivamente fue más grande y parece que se ha perdido algunas de sus brazos de la tónica, incluso desde el año pasado. Entonces, si miras en las comparaciones de los brazos de los brazos desde el año pasado hasta este año, creo que verás que algunos de los cuadros... Ha perdido tamaño en los cuadricos del año pasado a este. Ahora, tengo una duda. ¿Qué pasa? ¿Qué tenéis? ¿La foto del año pasado de Derek y de todos los del top 10 Olimpia? ¿Las fotos del año pasado, imágenes del año pasado con imágenes de ahora para valorarlo? Es mi duda, ¿eh? ¿En serio? ¿O esto lo estáis haciendo después de que hayáis juzgado el físico en tarima? No, 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 no better, I think, than it was the prior year but the back double bicep, he posed it perfectly. The back lat spread, he has a very hard time of keeping that open you know, when we're posing them a lot and in some of the shots, I'm sure you know, there's some pictures, there's videos, in some of the shots you're seeing, he's not even getting it out fully. When he hits it right, he still has the best back lat spread on stage. But when it's not hit right, hotties and even samsons were looking better than him on this day. Another thing Derek really needs to work on is more separation and more detail to the midsection. I also think he was having a little bit of trouble controlling his midsection specifically on the side chest and side tricep poses. You can see the stomach just sticking out a little bit every single time he hit both of those side poses. And really for him going forward, I think it is making sure he gets that size in his legs back. He needs to have more upper to lower body balance. The upper body size wise is great. Now it's just really focusing on the details. Keep bringing out the details from the front, you know, the arms, the shoulders, the chest, and really really focus now on the midsection getting those abs better. You want to have it so you don't have poses that you know you're not going to win against these top guys. So for me, I think the ab and thigh would be the number one focus. You need to focus on improving that. The second one would be the front lat spread. We want to see more thickness and more that detail shining through there. So having a better midsection and more detail in the upper body is going to really help that a lot. And then the most muscular as well, I think, making sure the legs come up and the detail shining through all throughout that upper body from the front can make it a much stronger pose. Pues ahí tenemos la valoración de Tyler, de Derek. Una decepción absoluta. Yo creo que merecida. No salió por el punto que se esperaba por parte de Derek. No ha dicho nada del tema de que se le vea hablando, ¿verdad? Que como ha afirmado Tyler, ha metido tamaño en el torso, pero ha desdibujado, o sea, abdomen, que a pesar de que lo ha trabajado este año mucho, lo afirmaba en la previa, pues no ha estado a la altura de lo que requiere un Mr. Olympia en cuanto a ganar, o al menos revalidar ese título. Y cierto es que las piernas se les han quedado muy atrás con respecto a lo mostrado incluso el año pasado. Con lo cual, ahí marca bastante el punto de inflexión, en este caso Tyler Mannion sobre Derek. Y vamos a pasar a la gran irrupción, ¿no? De este fin de semana, que no es otra que la de Marty Fee Water. Un Marty Fee Water que si seguís el canal ya avisábamos que iba para arriba con este ascendente y que sobre todo ya con la baja de Nick Walker, pues iba un... Lutz es impresionante, tío. Este hombre de las espaldas sigue siendo impresionante. ¿Recuerdas cómo son? ...clarísimamente a la quinta plaza. No solamente no fue quinto, sino que fue cuarto. Y digo más, podía incluso haberle metido mano a Derek Lansford, porque Derek Lansford, como estamos viendo, y el propio juez central del Mr. Olimpia lo está diciendo, no salió bien. Con lo cual, vamos a ver qué opinaba en este caso. ¿Qué opina Tyler Mannion? Yo llamarme es loco, escéptico, pero yo lo siento, lo que diga Tyler. Hay cosas que estoy de acuerdo y hay cosas que no estoy de acuerdo, ¿vale? De Martin Fee Water. Y vuelvo a decir, espero que tanta charla que está dando que marque los cánones de cada categoría en enero o en diciembre. Me da igual. Pero que los marque ya. Que marque lo que se busca en men's. La classic. En 212 y en Open. Que los marque cada año. Para que no haya dudas de nada. Espero que lo haga. Este hombre increíble también, ¿eh? de la pantalla. Ah, increíble esta pose. To work on his mobility more, you can see that fullness through the outer arms, the shoulders, and the chest, but he has a hard time of really getting those lats spread out to create the taper that he needs. Side chest, super strong pose, back double bicep, very full, very bubbly, but he just needs to add more width to this pose. That would be my main critique for Martin is width in the front lat, width in this back double, and width in the back lat spread. If he adds more width, he can turn these poses into a big time strength for himself. Obviously, like I said, the legs from the back, the hamstring detail, the conditioning, the leg width is really, really good. The back lat spread, I still think you can see he can hit it, and he can add more thickness and depth to his back with the back lat spread. One more that 3D look from the upper body, especially when his lower body is so dominant and so impressive. Going through, his ab and thigh, extremely impressive. You see the detail, you see the small waist and the V taper. And his most muscular is one of the most impressive on stage with the muscularity, the conditioning and the fullness that he displays from top to bottom. I think he announced himself as a dangerous force into the upper echelon. No sé si dirás algo más o algo más, pero te ha faltado lo principal. Ponerlo por encima de Derek. Porque si estás hablando maravillas. Si quitándolo de la espalda que ha dicho, pero sí que estás hablando maravillas. Vale, vale. ¿Por qué no me lo has puesto tercero? Con todo lo que acabas de decir, te acabas de delatar, hermano. ¿Por qué no lo has puesto tercero? ¿En serio que es por las dorsales que tiene que tener más amplitud? Venga, ¿por qué no me lo has puesto tercero? Pero no, si realmente él valora, está haciendo este análisis y estas valoraciones, ¿por qué no me lo has puesto tercero? Porque con todo lo que has dicho, está para quedar tercero. Por encima de Derek, ¿sí o no? Creo que tengo razón, ¿no? Y mira que a mí Derek me encanta, pero las cosas como son. Con todo lo que estás diciendo, ¿por qué no ha puesto tercero a Martin Fittwater? No lo entiendo. Pues ahí teníamos la opinión de Tyler sobre esa irrupción. No, por supuesto, mi opinión vale, verga. Hermano, eso es la verdad. La opinión meteórica, ¿no? De Martin Fittwater, que ganó en Detroit, que incluso estuvo a punto de ganar en Nueva York. Y por qué... Es que, vale, me ha faltado el por qué no me lo has puesto tercero, entonces. ¿Por qué no has puesto tercero a este hombre? ¿Por qué no? A ver qué dice de Andrew. Vais a ver la reprimenda de Tyler a Andrew Jackett, bueno, en este caso a Andrew Jackett y sobre todo al equipo de Andrew Jackett, que incluso ya vimos ayer como levantaba la mano en este caso Second Lewis y decía mea culpa. Vamos a escucharlo. Andrew Jackett. So, for me, Andrew on Friday definitely wasn't conditioned enough. I don't think overall that this was Andrew's best package. You know, I judged myself in Texas. I think he brought a more impressive look to Texas. He really needed to improve on what he looked like in the finals in Texas when he dropped some of the water that he had pre-judging. A Andrew que le penaliza mucho el femoral, tío. And the conditioning definitely needed to shine through here, but I just don't think they were able to do that. Obviously, he's very, very impressive in a lot of poses. The front double, the front lat spread, the ab and thigh. But he was even lacking the detail in the separation that he normally has through his abs and midsection, which is a big, big strength for him. I think his legs have come up, but from the front, he can still use more separation. That's going to make the legs appear to be bigger as well. So I think that comes with conditioning too, but he needs deeper separation from the front and the legs. From the sides, he really, really needs size to his side leg. Llamarme loco, ¿vale? E ignorante, que lo entendería, pero tiene un poco mejor, peor, un poco peor condición, pero un poco que Sansón, ¿eh? A mí esto del detalle y de la condición a Andrew Jackett, cuando Sansón, en cuanto a condición y detalle, está un poco mejor que él, me rompe un poco lo de esquema, pero bueno. O sea, luego, le falta, claro que le faltan detalles. Y ver qué, escaló todo también. No sé, no sé. Joder, qué hater sois, será eso, tío. The quad itself from the side could definitely be a little bit better. We don't see that density and that size that we're seeing on the guys that placed ahead of him there. For how round and full he has of chest and arms and shoulders, even the upper body isn't displayed quite right, so all of his strengths are really shown. He really needs to work on posing a lot because he's doing himself a disservice with the strengths that he does have, so it takes away from some of the weaknesses that he's going to need to work on. The back double bicep, I think, you know, he was pinching a little bit in the back double bicep. He could still pose a little bit better, even though you see his back has improved. Que sí, que sí. A ver, por supuesto que no tiene nada que hacer contra Sansón. Pero cuando lo escucho hablar de detalle, cuando lo escucho hablar de condición, ¿vale? Me rompe la cabeza, tío. Pero bueno, ya está. Que por supuesto, el glúteo de este hombre y el femoral, pfff, necesita mejorarlo una barbaridad. Pero que cuanto detalle, condición, que ahí, ahí, con Sansón. Ahí, ahí. Tanto que hablaban de la estriación del glúteo, de la estriación del glúteo, que llevo un año escuchando lo de las estriaciones del glúteo. Un año. Un puto año. Y ni a Jacket, ni a Sansón, se le estría el glúteo, hermano. Y llevo un año escuchando lo de las estriaciones del glúteo, que se valoran mucho, que hay que darle mucho hincapié. Si es que a ninguno de los dos se le estría. En los hamstrings, también, aquí. En el back lat spread. No creo que se le da la posición correcta. Se queda demasiado alto. No se le da la posición correcta. Quizá incluso se le da la posición correcta. No sé si se le da la posición correcta. Pero no vemos la posición correcta y la longitud que tenemos que ver ahí, también. El tríceps del glúteo es la segunda posición que se necesita trabajar. Creo que podría ser mucho mejor, pero en el upper body y obviamente en el lower body. Y luego, en la frente, el abdomen está muy fuerte, especialmente cuando está en el... Hay que decir realmente que la parte de atrás, o sea, de pata, le falta mucho detalle. Eso es cierto. Si no lo voy a negar. Si no lo voy a negar. Que le faltan detalles en la parte, cuando se da la vuelta, ¿no? En cuanto o sea, glúteo, el femoral, los isquios. O sea, no, no, no. Vale, yo lo entiendo. Pero es que me tiene perdido, lo siento. Proper condition has that separation and detail in the midsection. Favor most muscular. en, incluso con el condicionamiento, todavía es un peligro muy, muy grande a cada persona que ha puesto un buff en el show. Entonces, esto definitivamente no fue el mejor de Andrew, pero cuando Andrew ha puesto su mejor, todos podrían estar en problemas, porque ese es el tipo de física que tiene. No deja de ser la persona que, junto con el resto de panel de jueces, pero él es la juez central, otorgan el título, con lo cual, lo normal habría sido ajustarse a lo que él estaba pidiendo, que tampoco era una locura, lo que él estaba pidiendo era, esto que me estás trayendo en Texas, trámelo más definido, darle hincapié en glúteos y femoral, y a partir de ahí, presentarme el producto que yo estoy buscando. Bueno, no solamente lo hicieron eso, sino que lo cargaron de más la zona media, que es institución en Andrew Jacket, para mí, la mejor del campeonato, junto con la de Jaddy Chopin, se fue al garete, de hecho se puede ver en algunas poses que es que es lamentable. Fijaros ahí cómo se va el abdomen y cómo sale el vientre hacia adelante no termina de estar para nada bien localizado, fijaros que lo intenta meter pero no hay manera, aparte no está acostumbrado, se nota muchísimo a controlar la zona media pero luego hay otra pose, por ejemplo aquí, en el abdomen y pierna que es de la mejor del circuito, junto con la de Jaddy Chopin fijaros cómo el abdomen apenas consigue llegar a su sitio. Entonces un Andrew Jacket que no controla el abdomen, pues imaginaros el problema que tenemos encima, si además eso le sumas a la parte de atrás el resto de líneas, por esa búsqueda de tamaño, en detrimento de la condición, no terminan de estar las cosas claras. Pero clara, pero nada claras que yo lo siento. Va a empezar a caer puestos y queda quinto porque es muy bueno, si no habrá quedado mucho más para atrás, porque el siguiente día es un Hunter Labrada que la verdad no está al nivel. Pero ¿qué hay que decir? Otra de las cosas que yo creo que hay que poner en el debe, Andrew Jacket necesita pero ya alguien que le aconseje en el posing o sea, si hay ocho poses creo que son las que tiene que ejecutar un un open, yo creo que de las ocho, seis las hace relativamente mal por no decir muy mal. O sea, en cada una de ellas no le consigue sacar el partido necesario y lo hemos visto, no lo digo yo, lo dice aquí Tyler Mannion yo creo que si él consigue encontrar un ecosistema... A mí el problema que me está haciendo conmigo Tyler, conmigo y con todo el mundo es que nos tiene tan perdidos que ya decimos, tío, es que nos aburre compadre está bien, me encanta que salga a dar explicaciones porque es otro y se calla y no dice ni mu se calla y a otra cosa y que vayan pasando el tiempo. Eso me gusta de Tyler, que dé la cara, ahí va y que dé las explicaciones por qué de las cosas me parece estupendo. Pero también creo que tiene que hacer bastante hincapié en dejar claro que se busca en cada categoría ya va siendo hora Tyler, hermano va siendo hora